¡Mira esta tocándome los pelillos! Entra a cualquier canal y te muevo ahora. Vale. No, tengo un tío aquí. ¿Dónde? ¿Naranja? Sí, pero está dentro ya. Dos. Están por fuera. Son dos, tío. Ok. Una sola. Aquí. 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 He noqueado dos, ¿eh? Segurando Muertos Se ha ido calentito Bien, chavales, bien He tirado un check-all 3 en algún lado, ¿vale? Que lo sepáis ¿Te has tirado? Vale, vale Ah, te lo cambio No, no, tranqui Tengo pocas balas de 5 Yo tengo Tengo un M4 con una bala En el cargador 30 tengo yo Yo una Vamos aquí fuera A la derecha Estoy curando Ahora voy Estoy curando, venta ¿Uno en el tejado ese? Joder, qué malo con esto Vale, estoy En el tejado ese no es en la tirolina, ¿no? No En la nave del frente El fondo Oigo alguien saltando aquí enfrente Por aquí Lo veo el de azul Son dos ¿Me han visto? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Viene gente por el suelo Por aquí Donde estoy yo Sí, pero no puedo asumir Aquí detrás Ahí detrás Lo tengo Lo tengo Cuidado que está apuntando Bueno, aquí a la derecha Me dispara otro De la mía Bien El del tejado Me ha disparado Con dos arriba He rematado al de abajo En el del tejado Voy a ver si Me apunta por la derecha Jesus ¿Por la derecha qué es? Ahí En el tejado En ese lado Se me asoma el cabrón No tengo tiro Un momentito Voy a intentar Y ya tiro Ay, me la has espantado Tío, qué pena Lo tenía ya Sigue ahí Sigue ahí Sí, pero no asoma Buena Tiro piña arriba No lo falle Espero Joder Pues se ha caído justo arriba Está aquí No tengo bala No se engancha, tío Qué pena Al suelo ese Muerto Dos, al suelo Un tío aquí Amarillo Son dos Necesito que me cures amarillo Los de arriba Están noqueados Manu Los dos de arriba Me la han robado Muerto directo Este también Que me quemo Perdón ¿Ya me ha tocado la gráfica O todavía no? No No estoy directo Ah, vale Yo voy preguntando A ver si me toca Hombre, no tiene más balas Esto Una que dice Que va a sortear al Kake En la 3080 Pero esta noche Dice Que la va a sortear A las 4 de la mañana Claro, cuando acabe Cuando se quede solo Manu en el chat ¿No? Antes de las 12 A las 12 Y de las 12 Y yo ya Que no sé ni dónde digo Hola, Gonza 24 tiene este No ha dicho nada Eh... ¿Todos han muerto directo? ¿Todos los que hemos matado? Ajá Vale Este último que he matado aquí, sí Este es un casco, ¿verdad? Un 24 aquí Bueno, pues yo creo que hemos ganado La arena, ¿no? Sí El nuevo este mapa Bueno, tiene ya unos meses, ¿eh? Por no decir un años Como los gladiadores Qué buena, Manu Sí Por 4 aquí No hace falta Pliados Para el M24 Prop Ya son los cascos del todo, tío Ya son dos años casi Han revivido aquí al lado, ¿eh? Sí Tenemos coche aquí, si queréis Zona roja Amarilla Amarilla La G está ya, ¿eh? Tengo ¿Qué? Vamos a... Vámonos Vamos a la doble Y off Ya hace tiempo que no me cae un P por dos No, pues más vacé El que hizo a ver que tengo una boquita Nada, nada Controlao He visto que voy a pasar Controlao No tengo ni un puto No tengo ni un puto ¿En serio? ¿Qué es lo que me ha metido? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hola, Andevil Igualmente Feliz fiesta Viene coche Viene coche Abre manos, rápido Abre manos Voy ¡Rápido! ¿Dónde se abre más, aquí? ¿Una fama? ¿Una fama? ¿Salió un arma? No puede ser Vaya Gug, ¿no? Ah, y un W Una tarjeta Había aquí tirado en el suelo también Pues vamos a otro lado si quieres W K, que la llenes No ¿En serio? En serio ¿Aquí eres tú? No, no, no Yo... Ve tú con las dos armas No pasa nada El coche está por aquí, ¿eh? Dando vueltecitas Vamos a abrir la de arena Hostia, había un arma Pero no me fijé Había un chaleco del 3 Eso seguro Es la de arena, Kake Pues si quieres ¿Entra el Discord? Ah, vale, está aquí ¿Vamos o no? No, no, no Ya está, he tirado ¿Por qué la has tirado? Pero vamos Y cogemos el chaleco del 3 por lo menos Te enfades, Kake, tío Ah, no La has cogido Eh, nos están esperando aquí fuera, eh Que lo sepáis Mentira Sí, sí, han silenciado Venga, salgo yo primero Mentira, gorda, además Mentiroso, tío Kake el mentiras Inocente Inocente Eh, eh, eh Eh, eh Eh Pero tío, loco Ese tío quiere la 3080 esta noche, eh Pues lo de tan pegando Hola, Javichu Que chula, la gafa, ven Awe, doble Joder ¿Otra vez? O pilla, pilla los balas Pilla, pilla Cógela Eh, humos, tío Coche, por ahí atrás Coche, por ahí atrás Pilla, pilla los balas Hay empillao Hay cuatro más Tocao, tocao, tocao Buah La que se han llevado, tú ¿La que eres tú, Jizu? ¿La alma esta? Ah, la cojo de tu cadáver, no te preocupes Bueno, yo quiero vengarme de los graciositos esos que nos han disparado, ¿vale? Vale ¿Qué os parece el plan? Mira que chula, mía W, que bonita Muy bonita, eh No es tan bonita como tus ojos Hombre, es que los tengo verdes Del beti Del beti, del beti Lo he disparado desde la antena Lo veo aquí Detrás de esa valla Lo he vuelto a ver Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Pilla, pilla Lo que se ha ido sería pilla cercanía, eh No disparar desde aquí Tengo una W muy bonita Cuidado aquí arriba delante Hay gente, eh Sí, sí Se están dando La han puesto C4 La han puesto C4 Muerto directo el de la derecha, ¿vale? Falta la parte del coche explotado Por aquí Le disparan además Antena Sí, pero la antena tiene tiro nuestra Eh, por derecha Aquí Me muevo Me muevo yo, ¿vale? Quedaos ahí No veo eso En la casa En la casa roja, Steven Solo me han dado dos mochas, ¿vale? Zona roja Esta zona roja no la puedo prometer Que la salvamos, ¿eh? Me piro Vale Oh, se ha ido ¿Y llamó la antena, Kake? Vamos a ver Manu, no te quedes detrás Porque si mueres no puedo volver ahí a quitarte la W Jesús, ¿qué tan feo está Usar características de mi no mouse Hacer clic Que le puedes programar disparo, por ejemplo Presionar y disparar tres veces Conozco qué ratón es Yo tuve una B1 Tío, pensaba que era un tío agachado vestido de verde Y era un cactus Mochilo Yo me voy a abrir muchísimo Voy a entrar por aquí, ¿eh, Kake? Por aquí Para que esta gente se peguen con los de abajo Y no hay nadie ahí arriba, ¿tú crees? Sí Pero gente Eh, escuchaos, gente Aquí al lado mía En el árbol Lo veo, Manu La roca, Kake Me ha dado lag ¿Hola? Los tenemos ahí arriba, Kake Lógico Forma Gracias Cae la azul ya Piña y morimos, vamos No, a mí no me da Míralo, piña, está tirando a piña No, no, no Viene un coche Se está empacando un coche encima mía Toma el de arriba ¿El de arriba quién? El que está tirando piña ¿Al qué? Uno de aquí Otro aquí Otro tumbado El amarillo uno en el humo Uno en el humo Kake Sopota madre, tío Me ha rematado ¿Al la azul? No Es parte de aquí Y me dispara, tío Delicia Tirao Me dispara otro Ese yo Creo Sí, sí, de lejos Vale, vale, sí Los que me tapaban a mí, tío Joder, tío, me han dado De por ahí Este no ha muerto del tirón, eh No, no, no Vamos, entramos 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 Hace y me mata, tío Me tengo burra Cúrate, cúrate Tenía apenas 20 Kake Hula Ese está por detrás Debe subir arriba, a ver Muerto Mira por detrás Te he hecho caso y tienes razón 100 baladas Zules, digo, verdes P90 tiene Con 190 balas Pero viene el coche ¿La quieres, Kake? No, no, no Quiero ver verdes Viene el coche 70 Un momentito, Jesús Sí Está bajado uno ¿Dónde, Manu? Naranja Que no nos roten sur, eh Están haciendo eso Lo sé Yo lo quería Están aquí ya Estoy contigo, Kake Me pagan otro Me están disparando No sé de dónde Remata, remata Que están no que Aquí, al lado Está una bala Está una bala Otro aquí Atrás Aquí, al lado Atrás Tira a uno Me tengo cura No se mueva No me muevo ¿Muertos? Muertos, sí Uf Sí, tío Amarillo, uno Se abre Se abre aquí Este árbol En amarillo uno, eh ¿Y eso? Aquí al lado Amarillo, amarillo Amarillo, Manu Hay que limpiar Hay que limpiar amarillo Buena ¿Dónde está? El coche es en azul Muertos de amarillo Aquí, otro Amarillo El coche entra, ¿no? Se mueve Aquí se queda ¿Y? Estoy contigo, caque Hay uno Que he tirado ¿En azul? Tiene un puto chaleco Ahora estará ahora aquí Manu, ¿cómo van los tuyos? Ahí hay un tío En naranja Está tranquilo No se mueve Está tranquilo, ¿no? No está agobiado Buena Se mueve azul, ¿eh? Otro coche ¿Coche? Sí, lo sé, lo sé ¿Viene? Detrás nuestra ¿Está va para izquierda? ¿Se viene aquí? Pidiendo Ha dejado tirar el compi Está afuera, ¿eh? Buena, buena Ayúdale, Manu, ayúdale Voy Ah, muero por zona Ayúdale, ayúdale Justo detrás mía No, le he tirado, le he tirado Mira por tu Ahí Mira a la derecha, Manuel Izquierda, ¿no? Otras, tío Otras Los del coche Entro Faltan dos Ha muerto por zona No, pero ese es otro, ¿no? Ese es otro Ese es el que mata yo Y en azul tiene que haber gente Creo que los tengo aquí ya Aguanta No Os lo acabo de marcar uno, ¿vale? Ay, Manuel Derecha Tiene que estar los que Están ahí en amarillo, güey Te lo he visto, uno Mira, Pepo Hola ¿Tenéis humo? Aquí, aquí, conmigo A un metro Remata Buena, buena Falta el de Dame re, dame re Llega, llega Ka, que llegas Aquí, que ve Que tengas visibilidad De si viene o no El de azul, tío Por la derecha Tira flashbang No, no, no No sube, tranquilo No sube Tiene que subir Por la vuelta Sube, 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 sube Al borde, zona Buena Buena Madre mía Sí, señor Por fin, tío Menos mal Ya puede entrar su haciño Bien Qué sufrimiento, tío Uf Es que estaba viendo Que iba a entrar su haciño Y que esto no iba Muy buena, muy buena Kate Gracias It's time for you Se me It's time for you It's time for you Gracias.